En plena conversación, las últimas semanas del 2023 estuvieron marcadas por varios hechos de violencia vinculados a la seguridad. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que hubo un aumento generalizado de la violencia y varios barrios intervenidos con operativos policiales. Una de las zonas que ha sido noticia en ese sentido es el territorio de Casavalle y en ese marco el movimiento Montevideo de Pie, ex Casavalle de Pie, sacó hace algunos días una comunicación en donde se exhorta al sistema político, en particular al Parlamento, a involucrarse más en estos asuntos. Vamos a conversar sobre esto y sobre la realidad de Casavalle y de distintos barrios de Montevideo en general y para eso recibimos a Alejandro Andrada, referente de Montevideo de Pie. Bienvenido Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Estaba repasando cuándo fue la última conversación que tuvimos contigo aquí en el programa, fue hace 10 meses, en ese momento te presentamos como referente de Casavalle de Pie, Casavalle de Pie ahora es Montevideo de Pie, capaz que conviene que nos cuentes un poco el cambio de identidad. Nosotros entendemos que desde Casavalle de Pie cumplimos un ciclo, donde operamos desde distintos ámbitos, uno de ellos fue el tema de la solidaridad, pero bueno, también hicimos muchas propuestas, trabajamos en el ámbito de derechos humanos y llegamos a hacer una experiencia muy linda, pero finalmente nos dimos cuenta de que muchos de los problemas que nosotros reclamamos como locales de Casavalle son en realidad comunes a muchas zonas de Montevideo. Y era como un poco egoísta hacer, digamos, como una presión, hacer un lobby para la zona nuestra, cuando en realidad vecinos de otras zonas en realidad estaban sufriendo los mismos problemas. Y si nosotros apuntamos a solucionar esas cuestiones estructurales, en realidad vamos a resolver los problemas de Casavalle, de Villa Pañola, del Cerro, de la Unión, de una cantidad de lados, del Cerrito, y no estar peleando solamente por la nuestra, ¿no? O sea, podemos tener una visión más amplia y eso es a lo que apuntamos. Bien. No viene el caso, pero ya lo marco. Vos cuando hablás de Casavalle hablás de una zona, hablás de una localidad. Nosotros habitualmente lo referimos a un barrio. Entendés que es una zona más amplia. Eso es muy importante. Nosotros lo marcamos en todos los ámbitos de discusión que podemos, lo marcamos. O sea, hasta 1973 el departamento de Montevideo tenía una división con juntas locales, con lo cual nosotros podemos hablar que dentro del departamento había distintas localidades. Ahora tenemos localidades históricas como Sallago, como Peñarol, como Villa Colón, degradadas a la condición de barrio. Y si bien, por ejemplo, con el retorno de la democracia volvieron a funcionar el Parlamento, de la Junta Departamental, las juntas locales nunca volvieron a funcionar. O sea, hasta antes de la dictadura de 1973, en Peñarol, en Sallago y en otras zonas, se discutían los problemas locales y se tenía la posibilidad de tomar decisiones, yo qué sé, hasta por el nombre de una calle local. Hoy ya no existe eso. Y la descentralización, digamos, tanto de los municipios como... Y los consejos vecinales no han logrado darle esa movilización territorial que decía antes. Porque me hiciste, ¿quién se siente parte del municipio A, B, C, D? Nadie sabe ni lo que son. Nadie sabe ni lo que son. ¿Quién no sabe qué es Peñarol, los Sallago? Y quién sabe... Yo, la verdad, que me dedico a esto, que estoy todo el día... Si me decís, ¿qué barrio integra municipio CH? No tengo la mínima idea, porque es imposible saberlo, digamos. Si ustedes miran la cantidad de votos por los cuales fueron electos los alcaldes, yo no los tengo acá a mano, pero gente que fue electa con muy pocos votos. ¿Pero por qué? Porque los que iban a votar eran los militantes, la barra. O sea, pero la mayoría de la gente no está ni ahí con eso. Necesitamos un mecanismo de representación auténtico, que el vecino... A ver, entonces, vamos a delimitar, desde dónde va Sallago hasta dónde va Peñarol. O sea, el último intento bueno que hubo fue en la década de los 50, con el Consejo Departamental de Gobierno, que creaba una división distrital de Montevideo. Tenía unidades vecinales que conformaban distritos, distritos que conformaban zonas o regiones, y así se administraba Montevideo. ¿Y los consejos vecinales no se apoyan en eso? Pero los consejos vecinales no existen. Es una retórica de participación que en realidad no resuelve nada. Pero el camino no debería ser potenciar estas unidades que ya están... ¿Pero qué va a hacer potenciar lo que no funciona? Tenés que creer... O sea, lo que no anda tiene que salir. Ni la gente del Frente Amplio que los creó creen estos consejos vecinales. Pero, corto o más grueso todavía, la Junta Departamental de Montevideo no es representativa de los vecinos de Montevideo. ¿Por qué? Porque se entra también por listas sábanas y no se entra por zonas. ¿Quién es? ¿Tenemos algún edil de Peñarol? ¿Tenemos algún edil de Colón? Tenemos... O sea, capaz que hay alguno. Pero no están representadas las zonas. ¿Cuál sería la estructura que funcionaría de manera más efectiva? Yo lo que creo que tenemos que redividir o reorganizar el departamento en zonas. Habrá que discutir cuál es la... Pero ahí... A mí me gusta una frase que dice Cuando no sepas cómo continuar, vuelve al principio. O sea, tenemos gran parte de lo que fue el siglo XX con una estructura que funcionaba y como te digo, y esas juntas locales que cayeron en la dictadura y nunca más volvieron a... Ahora, los grandes problemas que tenemos en la capital, que son los asentamientos irregulares, la creciente violencia, los índices de homicidio, en fin, que todos sabemos que son grandes problemas que tendríamos que solucionar, ¿tienen origen en esta división política? ¿Ese es el origen? ¿Es tan importante este tema como para achacarle...? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque está el control territorial que haces. Vos cuando tenés, por ejemplo, te pongo casos, por ejemplo, como el de Casavalle, que es el que conozco de cerca. O sea, cuando viene un vecino y construye la vereda, no que se hace una piecita para vivir porque no tiene espacio, cuando se hace un garage en la vereda y se roba un pedazo del espacio público para hacerse un garage y no pasa nada. No pasa nada. O sea, no hay un control del centro comunal si no hay una denuncia y ningún vecino va a ir a denunciar algo que en realidad tendría que estar controlando el municipio. O sea, yo mañana vengo y me hago un cerco en la vereda para hacer un comercio, lo que sea, no pasa nada. Y eso pasa en gran parte de Montevideo. Y eso está en la génesis de los asentamientos. Y claro, y ahí seguimos, ¿viste? Porque, o sea, tenemos, por ejemplo, complejos habitacionales donde el espacio público se transformó en espacio privado. Donde de repente no puede pasar un auto, no puede pasar una ambulancia porque quedaron vereditas así, y así se va, digamos, fabelizando todo. Y a eso tenemos un problema. ¿Y eso no llega a la sede de la Intendencia o a la Junta Apartamental? No llega porque lamentablemente están con la calculadora de votos a la mano. Entonces, o sea, hay problemas que si vos te ponés a resolverlo van a generar un rechazo de un grupo de gente. Entonces, claro, cuando estás con la calculadora de votos decimos, acá pasa, la mayoría de Montevideo ni se entera, pero si ponemos a actuar ahí, seguramente vamos a tener una oposición. Entonces, déjalo que siga. Y eso es un problema. Entonces, digo, está aquello de la ética, de la convicción o de la responsabilidad. Y hay gente que dice, bueno, está, o sea, podemos estar convencidos de una cosa, pero en realidad no nos conviene. Déjalo así. Y mientras tanto seguimos haciendo la plancha y cobrando sueldos. Decíamos, parte del disparador de esta conversación tenía que ver con un comunicado que emitieron sobre fines de diciembre en el que hablaban de su preocupación a propósito del tema de la inseguridad, el aumento de casos de violencia social que se estaban dando en el departamento de Montevideo. Ahí, bueno, hacen una serie de distinciones, son varios puntos en el comunicado, valoran el trabajo que se viene haciendo desde la policía, pero entienden que no es un problema únicamente referido a la policía y hacen una serie de exhortos, entre ellos, al Parlamento, a que tome cartas en el asunto. ¿Cuál es el diagnóstico para empezar qué hacen de la situación? Nosotros estuvimos analizando el problema. Si vos le preguntás a la mayoría de la gente por dónde pasa el problema de la seguridad y de la inseguridad, la mayoría de la gente apunta a la policía. Te dice, hace falta más patrullaje. No podés poner un policía enfrente a la puerta de cada persona, de cada vecino. O sea, patrullaje hay. Ahora, lo que el patrullaje no es, digamos, no alcanza para terminar con el delito. Pero aparte, la policía tiene su marco normativo donde puede, digamos, intervenir frente a determinados casos, que se esté cometiendo un delito en ese momento o que haya una denuncia. Entonces, supongamos que se produce un delito, la persona, si no denuncia, ese delito no existe. Si la policía no lo ve en el momento, tampoco. Pero poníamos el caso. A vos te robaron un celular en la puerta del canal. La persona que te lo robó entra a la casa que está enfrente del canal. Vos lo ves que entra ahí. Vas a hacer la denuncia. Mirá, en tal casa está el tipo que me robó el celular. El policía no puede venir a meterse a la casa de esa persona a recuperar tu celular. La policía lo que tiene que hacer es mandar a la fiscalía. Si el fiscal entiende que eso es un tema importante, dentro de los recursos que tiene, va a ir a buscar el celular. Y si no, queda por eso. Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, la policía dice, no, si la fiscalía no nos autoriza, nosotros no podemos hacer nada. O, también dice la policía, nosotros agarramos un delincuente de la justicia a lo suelto. ¿Cuál es el tema? Que tanto la fiscalía como la justicia obran dentro del marco legal existente. Yo no conozco a ningún juez que haya hecho una resolución por fuera de lo que la ley permite. Pero es lo esperable, ¿no? Sí, claro. Es lo esperable. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está, entonces, en el marco legal. ¿Y quién tiene potestad de intervenir sobre el marco legal, sobre la legislación? Diputados y senadores. Y lo que nosotros planteamos acá es que hay mucha procrastinación. Hay gente que tiene todos los privilegios y todos los ingresos como diputados, como senadores, que ganan mucha plata y pasan todo el día, perdónenme la expresión, tirando boludeces por Twitter. Opinando sobre cosas que no nos van ni nos vienen a los uruguayos. Hay legisladores y también, lamentablemente, tenemos precandidatos que andan a la vuelta, que están preocupados de mi ley, están preocupados de Maduro, están preocupados de cosas que no nos van ni nos vienen y no se encargan de resolver los temas que nos interesan a los uruguayos. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque nosotros, después, lo que nosotros estamos reivindicando es precisamente el sistema político que debe funcionar. Y la discusión sobre los problemas, esto se tiene que dar en el Parlamento y se tienen que encontrar soluciones a esto. Ahora, mucha de la violencia ya parte desde el sistema político. Cuando vemos el odio que se propaga, por ejemplo, a través de las redes, yo miraba, por ejemplo, cuentas profesionales de Twitter. ¿Cuánto cuesta un acto por mes? Como 10 dólares debe salir una cuenta de Twitter profesional. X, ahora. Y hay trolls profesionales. ¿Quién los paga eso? Son militantes que gastan 10 dólares para ponerse, no sé, el justiciero. ¿Cuáles son los cambios legislativos que, de modificarse, podrían contribuir a la situación actual de inseguridad? Acá hay un tema, yo no soy legislador. Yo lo que sí sé es que si el problema es el marco legal, si el problema está en la legislación, la solución debe venir por el lado del Parlamento. Y hoy por hoy tenemos, así como tenemos lo departamental, ediles que se pasan de homenaje en homenaje y no dan respuesta a los problemas que tiene el Departamento de Montevideo, porque no olvidemos que la Junta Departamental es el órgano legislativo del Departamento de Montevideo, y vos mirás lo que hacen y pasan de homenaje en homenaje, y muchas veces, y abro un paréntesis acá, les llegan los proyectos de la Intendencia para aprobar, sin discusión, por ejemplo, el presupuesto municipal, que les llegan unos mamotretos así, que es imposible leerlo, y ahí la directiva es clara, o sea, si sos del frente y te viene eso, lo aprobas, y si no sos del frente, no lo aprobas. O sea, o hacés oposición o aprobás. Lo mismo a nivel nacional. La discusión sí tiene que dar ahí. ¿Cuál es la solución? No me corresponde decirlo a mí, porque no la sé, pero sí sé que tiene que venir por ahí la discusión. Entonces, insisto, tenemos legisladores que pasan todo el día pendientes de la cuenta de Twitter, como también tenemos directores departamentales de la Intendencia y ministros, todo el día con el celular a la mano, tirando boludeces, y no se encargan de dar respuesta a los problemas que nos ocupan. Recién hablabas de la función que pueden llevar adelante los policías y en la actualidad hay justamente un cambio constitucional que apunta a que se habiliten los allanamientos nocturnos. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes sobre esto? Mirá, nosotros como grupo no tenemos una posición definida sobre el tema de los allanamientos nocturnos porque no lo discutimos. Yo como mi posición personal, a mí me parece que no... Primero, no está la Constitución, la posibilidad de hacer allanamientos nocturnos, eso para empezar, pero después me parece que no va por ahí la cosa. O sea, me parece que no va por ahí. Es mi posición personal. O sea, y hablábamos hoy, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer que no se hacen, que tiene que ver con, por ejemplo, hoy tenemos retenes policiales, hablábamos recién, donde si vos te vas a trabajar, no sé, a las 7, a las 8 de la mañana, te para un patrullero y te pide la cédula. ¿Qué podés encontrar ahí? O sea, ¿alguien piensa que los delincuentes son tontos? No son tontos, serán delincuentes, pero tontos no son. O sea, nadie va a pasar con un cargamento de nada por un lugar a ver si se encuentra la policía con el camino. Mandan un tipo adelante o usan alguna aplicación por el celular que les dice dónde está el policía, dónde no está. O sea, entonces, cuando vos haces eso, ¿sabés qué es lo que está haciendo? Porque el Ministerio lo sabe. Lo que está haciendo es una operación de comunicación. Vos lo que estás transmitiendo al vecino que pasa en el OMU, que está la policía trabajando, estás operando sobre las percepciones. No estás dando seguridad, estás apuntando a la sensación de seguridad. ¿Cuál sería el fundamento para entender que los allanamientos nocturnos son inconvenientes? Yo como te digo, la Constitución dice el hogar es un sagrado inviolable. Claro, la Constitución por eso se plantea una reforma constitucional. Bueno, yo te digo una cosa. Yo he sabido de casos de vecinos que, sin esta reforma, le han pateado la puerta de la casa, le han entrado a las 6 de la mañana, le han hecho asanamiento, no les encontraron nada, muchas veces se equivocaban de casa, gente que tuvo a partir de eso, niños con problemas psicológicos tremendos, gente que se tuvo que mudar, y gente que no tenía nada, laburantes que, no en este gobierno, en el gobierno anterior, que le pateaban la puerta de la casa y le entraban. Con la legislación de estar prohibidos. Sí, sí, con el marco actual. Entonces, o sea, no tendremos que hacer otro trabajo más fino de investigación, de... Ahora, ¿qué es lo que queremos agarrar? Eso lo tiene que discutir el gobierno. O sea, ¿qué delito va a perseguir? ¿Qué delito va a perseguir? Porque incluso, por ejemplo, hay temas que no me quiero meter, pero, por ejemplo, otra vez la asociación de funcionarios del puerto denunciaban que el escáner no anda, y cosas así. Entonces, ¿vamos a seguir? ¿La chiquita? ¿Vos tenías una lista ahí de cosas que veía que tenías anotadas para que se podrían hacer? Una tenía que ver los operativos policiales deteniendo a la gente. ¿Qué otros...? Y, por ejemplo, o sea, ¿se han colocado cámaras de seguridad? Muchísimas cámaras de seguridad. Bien. ¿No tienen monitoreo? ¿Vos tenés cámaras de seguridad y no tenés monitoreo? Imaginate que tenés cámaras acá de seguridad en el canal, pero no hay nadie controlándolas. ¿Para qué te sirve? Bueno, pero si vos dejás el celular después a ver, para buscar una prueba, para incriminar a alguien. Ahora, el tipo que está en la delincuencia, sabiendo que hay cámaras, ¿sabés lo que hace? Se encapucha. No va con cara descubierta a mostrarse ahí. O sea, entonces, el monitoreo sirve para cuando vos ves algo que hay una situación de riesgo, poder actuar en el momento. No después que ya está todo. Porque, o sea, nadie va a cometer un delito a cara descubierta. Entonces, digo, hay como cosas que yo no entiendo, la verdad, y me preocupa, y me preocupa porque, digo, lamentablemente, digo, no está bueno, digo, cuando te despertás y agarrás y leés los distintos medios y ves la violencia que crece y crece y crece y crece y que mataron aquí y mataron allá y son distintas zonas y cada vez más y cada vez más. O sea, es complicado. Ahora, también, veníamos charlando hoy, o sea, hay responsabilidades compartidas. Gustavo Leal hacía en el periodo anterior un análisis que estaba muy bueno que decía que, bueno, que cuando falla, digamos, la familia, falla la escuela, fallan las instituciones, después recién ahí es la órbita de la policía. Y es verdad. Ahora, hay una responsabilidad, sin duda, compartida de todos, también de los medios de comunicación, sobre todo, o sea, muchas veces algunos noticieros que estigmatizan zonas. Por ejemplo, Casavalle es una zona muy estigmatizada. Nosotros defendimos muchas veces que veníamos muy bien en materia de seguridad. Habíamos mejorado mucho. Ahora, se han dado unos episodios últimamente que han cambiado un poco el panorama. Pero son casos, en principio eran casos aislados, ahora lamentablemente se van multiplicando. Y esa mejora que decías que se había dado, ¿en base a qué se había dado? Y se había dado, que estaba tranquilo. Pero bueno, ¿en base a qué? ¿Se daban menos asesinatos, por ejemplo? Claro, sí. Pero había alguna acción de política pública, gubernamental. Acá hay una cosa que ha cambiado. El comisario anterior de la seccional 17 era un tipo que tenía una inserción social muy grande. Jorge Díaz, se llama. Ahora lo ascendieron y se fue, digamos, para otra zona. Es un tipo que se conocía todo. O sea, se fue a todas las organizaciones, instituciones educativas. O sea, hizo un gran trabajo. O sea, hoy por hoy se siente su ausencia. Porque era un tipo que estaba al tanto de todo. O sea, no responsabilizo al comisario actual porque ni sé cómo se llama, honestamente. pero sí destaco el trabajo del anterior. Jorge Díaz quedó un muy buen trabajo. ¿Entre qué años estuvo? Hasta hace unos meses estuvo. Lo que pasa es que creo que lo ascendieron a la unidad de homicidios nueva que crearon y está trabajando ahí. Pero era un tipo que hacía lo que tenía que hacer en cuanto a tener un conocimiento de la zona a la cual estaba trabajando. Conocía cada institución educativa, conocía cada... Y eso también aporta mucho, ¿no? Porque, o sea, cuando vos generás confianza con la ciudadanía, obviamente vas a tener acceso a determinada fuente de información que de otra forma no tendrías. Más allá de lo policial, ¿cómo evalúan la presencia del resto del Estado en el lugar? Bueno, acá es una excelente pregunta. hay una realidad que es la siguiente. Nosotros tenemos un sistema que no está funcionando en general. ¿Por qué digo que el sistema no está funcionando? Porque produce tremendas desigualdades, ¿está? Hay gente que está en una pobreza muy grande, ¿está? Un sistema que tiene un consumismo enorme y en medio de ese sistema tenemos gente que trata de satisfacer necesidades lícitas como puede ser querer tener un par de campeones nuevos por medios ilícitos y ahí está el problema. Entonces, ¿es lícito que vos te quieras tener una camisa nueva, unos campeones nuevos, que quieras tener un auto, una moto? Es lícito. Lo que muchas veces cuando vos no tenés acceso a los medios lícitos como el trabajo es un problema y hoy por hoy tenemos muchísima gente que no tiene acceso al trabajo porque como dice Gabriel Pereira no son desempleados, son inempleables. Esa frase, o sea, son inempleables porque no tienen educación, no tienen hábitos de trabajo, ¿está? Hay gente que de repente agarra un trabajo hoy, cobra, mañana no va a trabajar, llega tarde, falta, no sabe aceptar una orden, o sea, eso es un problema. Ahora, tenemos gente que se rompe el lomo laburando, ¿está? Al rayo del sol, barriendo, y ganan 20 mil pesos y tienen hijos y tienen familia y de repente hay gente que de repente por un rancho en un asentamiento le cobran un alquiler de 5 o 6 mil pesos, alquiler de una cabañita en un asentamiento o más y situación, entonces, hay gente que tiene la vida muy difícil muy difícil hay gente que para comer se las ve a cuadritos entonces, cuando vos tenés un sistema que genera tanta desigualdad y que deja tanto desplazado mientras por otro lado pueden pasar estas cosas entonces, tenemos que apostar a un sistema que le genere cierto grado de certidumbre a la gente sobre todo a los gurises que están creciendo y eso por dónde pasa porque a lo largo del tiempo por lo menos desde que yo trabajo uno ve o sea vos decís Cazavalle es una localidad un territorio estigmatizado es verdad la mayoría de las noticias que surgen de ahí son o que surgen no que de las que cubrimos tienen que ver con problemas o con soluciones a los problemas pero también se dan respuestas desde se habla de planes de políticas sociales hemos ido viendo a lo largo de los distintos periodos de gobierno distintos planes yo por ejemplo como cosas positivas que se han dado en este periodo de gobierno yo destaco lo que son los centros María Espínola el 69 se convirtió ahora en uno el 69 es un tema porque se inauguró sin estar terminado yo me fui contentísimo a la inauguración yo vi en tu en tu twitter la inauguración ¿me inauguraste un liceo que no terminaste? ¿cómo es eso? ¿al día de hoy no está terminado? yo fui hace un par de semanas a llevar unos libros de donación y veo a la gente trabajando y ¿cómo? no habían inaugurado este liceo no, pero todavía no sé o sea tenemos que terminar también con con eso es medio de chanta eso, viste no podés se inauguró con el para la foto en la actual presidencia de Coisela o en la presidencia claro, o sea no lo inauguró Robert Silva o sea que está buenísimo que se haya hecho el liceo lo rescato como valor ahora si no te dieron los tiempos está que lo inaugure el próximo y vos va y si me toca inaugurarlo a mí lo hiciste vos por gentileza te voy a decir le voy a dar el reconocimiento a Nico pero no voy a inaugurar algo que no terminé entonces vos esas cosas que tiene el sistema político nuestro son lamentablemente problemáticas o sea está diciéndole a dos cosas te parece me parece bárbaro eso te parece mal la tajada política en el medio te cuento algo o sea tenemos chiquilines que están participando de una banda no sé si se dice sinfónica pero de ese tipo de música en Casavalle el núcleo Casavalle de la no sé sinfónica filarmónica no tengo claro qué es pero eso está buenísimo o sea está buenísimo conozco chiquilines que vienen de familias con un historial social muy complicado que hoy están aprendiendo violín que están aprendiendo a tocar yo que sé un contrabajo vientos eso está buenísimo o sea hay cambios en la educación muy importantes eso es por ahí después también destaco por ejemplo el trabajo que hacen el liceo impulso el liceo jubilar también los pinos porque porque ahí más allá de las reacciones que pueden generar yo puedo dar fe de que los chiquilines que salen de ahí primero que tienen la mayoría de los que entran salen o sea tienen una tasa de exerción muy baja ¿por qué? porque si vos no vas a estudiar faltás te van a buscar a tu casa eso tendríamos que tener en cada liceo público vos no faltás o sea vos no vas a estudiar te van a buscar a tu casa ahora para eso tenés que tener trabajadores sociales tenés que tener un vehículo ¿está? y eso hoy por hoy no está ¿cuáles son las reacciones que generan? que decís más allá de las reacciones que generan ¿cómo? recién dijiste el jubilar y nombraste los pinos claro más allá de las reacciones y cambiar la cabeza a los grises porque ¿qué pasa? o sea mirá que yo al principio hace unos años era crítico de algunas instituciones porque yo decía ¿para qué llevan a los chiquilines a jugar al rugby a Carrasco? pero ¿sabés lo que pasa? cuando vos llevas a un chiquilín del barrio Borro a jugar al rugby a Carrasco ¿sabés lo que te está ampliando tu universo cognitivo? ves que hay otra realidad ¿está? otra forma de vida más allá de la pobreza y por ahí tus expectativas se amplían tus expectativas entonces digo hay muchos chiquilines por ejemplo tus estímulos el estímulo claro o sea hay muchos chiquilines salidos por ejemplo del liceo Impulso ¿está? que están trabajando en grandes empresas en el rubro tecnológico por ejemplo ¿está? y son chiquilines ¿de dónde? del Borro de Unidad Casavalle del Marconi y eso está sucediendo ahora los tenés ocho horas ahí con desayuno con almuerzo con merienda con paseo con ropa o sea tenés un marco que no tenés el chiquilín digamos no tenés el chiquilín todo el día en un entorno de violencia tenés en un entorno positivo ahora como te digo o sea a mí me gustaría así como muchas veces yo personalmente critiqué que teníamos en los centros comunales y en el Mides anterior trabajadores sociales de escritorio hoy demando y pido necesitamos más trabajadores sociales en los centros educativos que vayan a la en cada escuela en cada liceo no puede ser que una maestra se tenga que quedar media hora después que termina las clases después que termina el turno ¿está? esperando un gurí que la madre se olvide de ir a buscarlo no puede ser eso y eso pasa o la madre tiene que salir le dijo a un tío que lo vaya a buscar el tío se olvidó se durmió la siesta no se levantó o sea y allá a las 6 de la tarde van a buscar al chiquilín eso no puede suceder y pasa ahora ¿eso se tiene que cargar la maestra? no porque ahí hay un problema social más grande ahí necesitamos trabajadores sociales ahora volvemos al tema del parlamento porque quien aprueba y desaprueba el presupuesto ¿está? es el parlamento entonces digo hay que hay que hay que dar discusión sobre estas cosas y y echarle el diente yo creo que va todo por o una parte importante a largo plazo va por el tema de educación y pero visto desde un punto de vista integral y por supuesto un gran debe que tenemos en este periodo de gobierno es el tema de la vivienda de la vivienda no puede ser que haya gente que se esté criando en condiciones infrahumanas con viviendas que se inundan cada vez que llueve que que se les llueve como aunque no están en zonas inundables se les inunda con una lluvia fuerte por el techo o sea eso no puede suceder y está sucediendo bien Alejandro lo tenemos que dejar por acá obviamente no agotamos los temas de conversación que dará para otra oportunidad muchísimas gracias por esto bueno muchas gracias por invitación y feliz año muchas gracias hacemos